¡Hola amiguitos! ¿Cómo estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos, como ya sabéis, yo soy Dermín y yo soy Paola y yo soy la mamá. Y hoy este vídeo es porque estamos en la cocina, por lo tanto como ya sabéis se trata de un millón de comida. ¡Hola! Hoy vamos a probar dulces de Rumania. Y que como os gustó tanto el de los dulces japoneses, pues nos pedisteis que hagamos este vídeo. Entonces ya si queréis que nos digáis más países para probar estos dulces, pues ya adelante. Y el toca este que os ha gustado tanto el anterior, que queréis que hagamos este. Y tenemos una variedad de dulces de Rumania que nunca habéis probado. Así que vamos a ver y vamos a catarlos, vamos a puntuarlos y vamos a ver cómo saben. Y aquí tenemos todos los dulces. ¡Qué gran Mariela! ¡Qué gran empache nos vamos a tener! ¡Ah, qué gusto! Pues vamos a empezar a catar los dos primeros. Paola elige uno y yo elijo uno. Así iremos más rápido. Va a elegir el croissant este. ¿Cómo se llama? El 7 Days, el Max, que veo que es un croissant de chocolate, relleno de chocolate y se ve que grande. Pues va a empezar a, y ya que ella va a empezar a catarlo, pues yo voy a elegir otro, que este otro croissant, pero de otra marca llamada Lotto. Que está relleno de crema o de chocolate blanco. Y tiene uno tamaño. Y vamos a probarlo, Lotto. ¿Huele bien? Sí. Huele al chocolate. Tiene una buena pinta. A ver un poco como huele. Mira, mira, es muy grandito. Mmm, la mami ya está rica, Paola. Está riquísimo. Mira qué grueso. Mmm, súper rico. Si tenéis algún día la posibilidad de probar estos riquísimos croissant de Rumanía, que no dudéis en probarlo. Están riquísimos. A ver, y por dentro. Mmm. Ahora se toca probar el mío y yo el tuyo. Está bueno, eh. Nunca me había esperado que estos croissanes estén tan buenos. A ver. Mmm. Mmm. Buenísimo. Mmm, qué rico. Entonces, ¿qué nota le vamos a dar a estos croissanes de Rumanía? Un 10. Un 10. Un 10. Eso es más y un 10. Y el mío, el otro. Pues ya me oído la nota del 7, eh, 7 Dice. Ha sido un 10 para mí y para el otro un 9, porque la crepa no me ha gustado tanto. Y a mí, a mí me ha gustado tanto. El otro un 9. Pero vamos a seguir porque veo que hay muchos dulces por delante y nuevos sabores por probar. ¿Cuál vais a probar ahora, chicos? Este. A ver, ¿qué pone aquí? Los gusanitos boogies. Los gusanitos boogies. ¿Qué pone en el papel? Se llama... de mantequilla está muy esponjoso y la verdad que están súper ricos que no está le vamos a dar un 10 un 11 bien buenísimo super mi comida más buena es mi marido y ahora vamos a seguir con el tercer dulce esto sí vamos a ver hay tres estos son un tipo de chocolatina que se llama los papis que son unos molinetos de chocolate de fresa de fresa y de chocolate y cuál empezamos probando a ver o abrí uno y uno sí voy a probar de fe y ella y y yo probar no sé a ver no sé voy a ver sí sí voy voy como mira un mono aplastado primero lo va a probar la mami porque la morda en la cabeza está súper súper rico entonces le vamos a dar un 4 no te ha hecho mucha gracia verdad la paola es súper fan de chocolate y bueno las chocolatinas papi veo que no han tenido tanta gracia como las anteriores dulces así que vamos a seguir con otro vamos a dejarlo por aquí la verdad que hoy no estamos echando un poquito no crees pues vamos a seguir conseguimos este eugenia se llama eugenia que será una galleta rellena de chocolate porque por aquí pone la imagen chocolate en inglés eugenia si original discurites creo que es el dulce original de la humanidad y los que sean de la humanidad sabéis cómo saben esto si son alguien no se ha caído el chocolate tiene buena pinta huele como una especie de galleta y como una cámara y a su perrito bueno y ahora voy a dar uno y medio un 10 ahora a mi le a ver ¿qué te parece si le alijes el top en otro? un vale ¿cuál quieres? es el delito de los palitos sticks de la marca croc 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 que guay que rico y esto es de la marca viva viva que pone de sabor cacao parecen unos tipos de cereales vamos a ver vamos a ver que te lo abres a ver por aquí esto es de aquí está a mi ratón mira cuánto estirado fijaros uuuh que bien huele voy a ver con esto el de donde sale si se va uno enasalado a ver que lo puede ver a mami unos palitos uuuh es bueno a ver esto es bagu mmm mmm y que pone aquí cacao y viva penite pumplute mmm viva mmm ¿qué nota le vamos a dar Paola? mmm un 10 un 10 te han encantado no me gusta tanto lo enasalado pero voy a probarlo mmm bueno bueno no me puedo caer ehm le voy a dar un 875 yo le voy a dar un 875 porque la textura como que no me gusta y eso es lo que le da un poco sabor a mano al chocolate y lo de si le voy a dar un 675 porque para mi son muy sosos a ver que es lo que nos queda chicos por probar a me elegí algunos dulcitos pequeños eh por cual quieres tu? pues yo oye pone sa salam de bis cuiti capi la bien salam de biscoiti eso tiene muy buena pinta con coco si y aquí pone batonos copilarie parece que es chocolate con leche me encanta chocolate con leche esto es lo que se dice salam salam de biscoiti es que hay una salada muy rara muy rara muy rara el roma uy mira como huele uy el chocolate a ver que lo vas a probar la mano la cámara le llamo la cámara esta bueno como galleta conmelo es que no se va a poder probar no me gusta Lolo no me gusta Lolo no me gusta Lolo no me gusta Lolo esto tampoco me gusta a mí no me gusta que duro que duro que duro por favor los últimos dulces que hemos probado pues no nos pareció es que nada más de Lolo estoy haciendo mi tag y me habéis visto mi aleación así que le vamos a dar un cero un ceracio si como habéis dicho yo porque no me ha gustado nada así que vamos a seguir con los últimos dulces yo quiero que este lo vamos a dejar para el último vale lo vas a dejar para el último porque mira que pista tiene y lo voy a elegir este a ver este es que pone pone nougat cindrel yo este que tiene parece un bizcochito de coco yo croco croco lo croco y aquí pone otro de la marca croco galleta con cheese con queso si significa queso es un bizcochito de coco y esto es un bizcochito de coco ahora si ya se dice coco de verdad bueno voy a probarlo a ver si me da la lecita hay unos sabidotes que hay ooooh vale ahora voy ooooh yo voy muy muy triste ¿no chicos? evaluando las cosas creo que sí dale damole quiero damole uy huele como huele a ver huele 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 y tu pareces que está a 50 grados pues la verdad no me gustan tanto las galletas esas de queso ya huele huele uoooh y eso está mucho más otro yo tampoco ella con ese y yo como se llama choco banana Choco banana. ¿Choco banana? Choco banana. Bueno, aquí es este. De la panza. Bologna. Bologna. Dulta a dulce. Cucciocolata. Y dulce. Algo aquí. Mira, tiene fuga de banana. Y vamos a ver. Tiene muy buena pinta. Parece que es un bizcocho con nuez, ¿eh? Uy, sí. Uy, esto huele a banana. Pruébalo, pruébalo. Tendré que lo pruebe de la banana. Vamos a ver aquí. A mí me ha gustado el papel y me ha gustado. Ahora mismo. ¡Guau! ¡Pruéba esto! ¡No puede! ¡No puede! ¡Guau! ¡Guau, guácala! Ya. Un 6,5. Tampoco te han gustado, ¿verdad? Es musoso. Yo un 6,5. No lo voy a probar. Un 6,5. Y este es un cero patadillo. Yo le voy a dar otro cero, pero el plátano es el chocolate. Es que tiene un olor muy fuerte. Mira, tiene por aquí plátano. Que tiene un olor muy fuerte. ¡Muy fuerte! Y ahora vamos a probar. Y con los dos últimos dulces. Que son... Este... Que no sé ni lo que es, voy a vomitar. Algo muy llamativo. Los tritibels. Bueno. Bueno. Frutti. 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 De... Flavor en inglés significa sabor. No sé si se diga sabor. ¡Uf! 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? Parece un... Arroz. Asqueroso. Asqueroso, ¿verdad? Un cero. Un 5. Yo un 5 también. Un 5. A probar por los pelos. ¿Qué es lo que nos queda, chicos, por probar? Esto. A ver. A ver. Aluita. Algo que se llama aluita. Vemos que esto es bizcocho, que pareció al otro. Casi con... Pone con... Parece que es con miel. Vamos a probarlo, chicos. Sí. Un... Mieles naturales. A ver. Los que sepáis... Los que sepáis... En... El idioma... Normal, ¿no? Pues ya sabéis lo que estamos diciendo. Claro. Pero yo no tengo ni idea. No tenemos ni idea de lo que pone. Pero a lo mejor lo leemos y a ver si alguien lo entiende. Uy. Paco. Uy. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Y nosotros estamos picoteando de mientras de algunos dulces que antes hemos catado. Los gusanitos, ¿verdad? Vamos a probarlo por ver si es el último. A ver. Es el mismo que antes. Sí, pero de otra marca. A lo mejor está el más bueno porque dice que está hecho de miel. A ver. A ver. A ver. Nada más verle las caras de mí. A ver tú mi cara, ¿no? Mira, mira, mira. Vamos a ver el papel. Cuatro y medio. ¿Y los cuantos en ella? Cuatro y sesenta. Vale. Le damos cuatro y sesenta y yo cuatro y medio. ¿No está? Vamos a hacer. Porque más rato. Parece que me duele un pacho. Me duele la barriga de los dulces. Y a mí. Con ese olor tan fuerte. Qué asco. Dios mío. Bueno. Pero la mayoría han sido muy buenos y le hemos dado a la mayoría muy buena nota. Como este. A probar con los pelos. Es bueno. Es mejor que hay. Nosotros seguimos aquí. Vamos a disfrutar de estos dulces ya que tenemos aquí un vídeo y hemos catado un vídeo con vosotros aquí. Que estáis aquí enfrente nuestra y habéis disfrutado con nosotros. Bueno, pues qué vamos a poder decir porque ya tenemos que finalizar el vídeo. Y como ya sabéis, yo soy Ani. Y yo soy Paolo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.